Y ahora vamos a lanzaros un hit parade que hicimos hace poco que se llama Yo no me llamo Javier Dedicado a todas esas personas que tampoco se llaman Javier como yo y no tienen cara de llamarse Javier tampoco, ¿verdad? No, nena, tú te equivocas y yo no te conocí en la playa y allá no nos fuimos juntos a comer, no, ella y nunca pasaste, es una noche en mi hotel No soy el primo de Chalet Persia, no tengo un coche en la puerta No te has bañado conmigo en la pertena de Chalet Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier 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 Nunca te pedí un duro por la calle Tú no me presentaste a tus padres No me invitas ni a tu casa Ni a dormir, ni a comer Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Deja ya de joder Yo me llamo Javier Suéltame mujer Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Hola, ¿cómo estás? Qué niño tan bonito ¿Cómo? Que es mío Que yo soy el padre Pero eso cómo va a ser Si yo soy impotente Yo no me llamo Javier No te quiero volver a ver Deja ya, deja ya Yo me llamo Javier Suéltame mujer Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier Yo me llamo Javier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!